...sino que busca es saltarse con la victoria. Coloca la pierna, Olivera, se la lleva, Olivera, se la lleva, Olivera, va bien, Olivera, pasa el arco, Olivera habilitando, Arezzo, está dentro del área, Arezzo puede definir, atención, ahí va atacando el equipo de Peñarol, tiene el gol, atención, Arezzo puede definir, somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en Audiencia Deportiva. Entende ahora mismo su troca, por WhatsApp, 55984219903, Postos Rossú, la marca de confianza en combustibles. Para mí, sin ver otra reiteración, es gol. Para mí es gol, tipo, calca propia. Chequeo, Var, como le gusta decir a Ernesto, vale o no vale, Var. Vale o no vale. No, pero ya, la pierna derecha del último hombre de Boston River, estaba habilitando a todo el Parque Artigas. El pase de Olivera en profundidad, para que llegase a definir Matías Arezzo ante la salida del arquero Silva. Vale o no vale, Var, vale o no vale, Var. Var, chequeo, Var, de posible gol para el equipo de Peñarol, de Matías Arezzo, Ernesto. Para mí es gol. Es gol. Para mí es gol. A ver, si valida el gol, hay varias cosas a resaltar y es igual a la línea, igual a la línea del Colo Ramírez en la tabla de goleadores. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, líder en Audiencia Deportiva, 8 minutos del segundo tiempo, Var, chequeo, Var, de posible gol a favor del equipo de Peñarol, Leonardo Rascuadero Leo. Yo tengo la misma impresión que Mario, que Arezzo pica en su cancha y si está en la otra cancha, para mí hay un hombre de Boston River que está de Arezzo a la derecha. A la derecha. Contra lo que sería la tribuna oficial. Dentro de su campo. La tribuna más grande del Parque Ardíaz que lo está habilitando. Esa es la impresión que yo tengo, sin haber visto mucha reiteración al respecto. No, más mitas si no lo cobran este... Vale o no vale, Var, chequeo, Var, de posible gol a favor del equipo de Peñarol. Vale o no vale, Var, qué polémica ahora en el estadio, en las piedras, Ernesto. Muchachos, nosotros con una cámara sola nos dimos cuenta. Arezzo está en el medio de la cancha y el jugador de Boston River está del medio hacia su cancha, hacia su arco. Chequeo, Var, de posible gol, Ernesto. Y para mí es válido. ¿Cómo demoran, eh? No terminan, no terminan de una G. Le están buscando el pelo al huevo. ¿Cómo demoran? No terminan de resolverlo. Es tan fina, no, para mí no es fina. No, no, no es fina tampoco. ¿Le siguen hablando, Matías, de armas? Lo que pueden estar mirando es que la pelota estaba afuera cuando la agarra Olivera. Eso podría ser. Que eso no está tan claro en la televisación. Ah, pero está en línea, en línea, está mirando a medio metro si la pelota está o no está. Chequeo, Var, de posible gol a favor del equipo de Peñarol. El pase largo de Olivera. La definición rápida de Ernesto ante la salida de Santiago Silva. Bueno, el piso top. ¿Vale o no vale, Var? ¿Cómo demoran, por Dios? El piso top del partido pasado era el campeón del siglo que nadie lo vio. Leo, la cancha, un desastre. El arbitraje hasta ahora ha sido malo. Ha permitido que se pegaran de todo tipo y tamaño. Y ahora el Var demora una eternidad para tomar una decisión, ¿no? El arbitraje va en la línea del estado del campo de juego, ¿no? El campo de juego es malo, el arbitraje hasta ahora es malo. Si anulan el gol va a ser malísimo. Sí, señor. Chequeo, Var, de posible gol a favor del equipo de Peñarol. Bueno, vamos a jugar hasta el horario que esté el loco Bielsa. Ah, increíble. Este, dame la lista. Además, tienen dualidad. Deben de tener diferencia de criterio dentro del Var. Ah, increíble. El Var, el asistente del Var y el árbitro Var deben tener diferencia de criterio. Y si no, le están prestando un semicírculo para que tracen las líneas. Sí, a ver si rindan geometría de nuevo, muchachos. Increíble. Lo que demoran para tomar una decisión. Están mirando todo milimétricamente, ¿eh? Después, algunos se preguntan por qué no hay tantos árbitros uruguayos en algunas posiciones internacionales. Qué aburrido que es el fútbol con el Var, por Dios. A ver, de la imagen que tenemos nosotros, cuando parte el pase del panza. Va a mirar, va a mirar la pantalla. Ah, lo va a mirar. Va a mirar el monitor. Ah, bueno. Recién ahora va a mirar el monitor. ¿Por qué no se lo dijeron a los 30 segundos? Claro, anda a mirar el monitor. Anda a verlo. No, no, no. Recién ahora va a observar el monitor. Qué vergüenza. No, no. Es récord, ¿eh? Es récord todo lo que está demorando en el Var. Es récord, no tengan la menor duda. Sí, sí. Va a ser difícil que le iguale. No, es difícil. Ya debe ir 8 minutos fácil. Hay un jugador de Boston que habilita. Allí hay un jugador de Boston que habilita. Están chequeando en Var la jugada de posible gol a favor del equipo de Peñarol. Mirá. Partido por Matías Arezzo. Prácticamente en su campo Arezzo y el jugador de Boston River con la pierna derecha. Con la pierna. Derecha totalmente del lado de él. Del lado de la cancha de Boston. Leo. Vale, no vale, Var. ¿Una cámara que tienen para revisar la jugada? ¿Una cámara que toma casi del banderín del córner? Sí. Decimos que está mirando otra cosa que no estamos viendo nosotros. No, no. Pero si es esa la cámara, la única que tiene. Ya la pierna derecha del jugador de Boston River está habilitando. Está, pero mal ubicada la cámara. Horrible. ¿Qué voy? Horrible. Lo que pasa es que solo puede utilizar la de la televisión. Dijera el yugoslavo, catástrofe. Adiós Matías de Armas. A ver. A ver. Var. Gol. 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 De Peñarol, Matías Arezzo. Ahora sí lo grita. Ahora sí lo grita. El centro viene efectuado por Olivera. De la media cancha. A las espaldas de la defensa del equipo Sastre. Matías Arezzo dentro del área quiso definir ante la salida de Santiago Silva y la pelota morir al fondo del arco. Y después de una novela y una película de terror de Matías de Armas a la hora de decidir si era gol o no, aparece el gol. Matías Arezzo. Peñarol 1. ¡Boston River 0! ¡Ernesto Ortiz, Ernesto! Demoraban menos si teatralizaban la jugada. Le decían a Olivera, meté el pase de vuelta. Vos picá, vos parate en el medio y hacé el gol que yo te digo enseguida cómo fue. Demoraban menos. Cuatro minutos para definir un gol. Nosotros mirándolos por la única imagen que tenía, nos dimos cuenta que era gol. Gana Peñarol, pero es justicia con el trámite del partido. Matías Arezzo abre la cuenta en el Parque Artigas en Las Piedras. Peñarol 1. ¡Boston River 0! Y el VAR mal como la cancha del estadio de esta tarde. ¡Leonardo Escuderoleo! La lista de Bielce de la selección llegó mucho antes que la convalidación del gol de Peñarol. Muchachos, revisen el manual, revisen el reglamento. Cuando un jugador pica en su cancha, no está en posición fuera de juego. Y aparte, había un hombre de Boston River, un metro más o menos metido adentro de su cancha, habilitando perfectamente Arezzo. Muchachos, lean renglón por renglón, capítulo por capítulo. Por favor, revisen el reglamento, muchachos. Todos vimos que el gol estaba perfectamente habilitado. Solo ellos, los jueces, demoraron cuatro, cinco, seis minutos para convalidar algo que todos vimos. Bueno, esa línea de otro costal. Gana bien Peñarol porque hizo una muy buena jugada. Abrió la cancha, ganó a velocidad. Y Arezzo, ahora goleador del campeonato uruguayo, definió de forma magistral. Cambiando la pelota de izquierda a derecha y anidándola abajo. Gana Peñarol, uno a cero, pese a la demora. Arezzo para el gol de Peñarol, Mario Rizzo, Mario. Hasta Andrés Cuello se tomó su tiempo para gritarlo. Cuando la novela terminó, el señor Cuello gritó el gol con gana. Increíble, Andrés. Espero que esto el viernes no te pase. Gracias. 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 Gracias.